Hace unos días le comentamos del documental Corazón Cubano, que por cierto tiene un tinte muy latino. Claro que sí, y es Patricia Izquierdo quien estuvo en la premiere de este Festival de Cine Internacional y habló incluso con los protagonistas. Vamos a ver. El documental Corazón Cubano debutó en el Festival Internacional de Cine de Beverly Hills. El director, un estudiante de secundaria de 17 años, narra la decisión de su abuelo de regresar a Cuba después de 40 años de haber sido exiliado y haberse separado de su familia a causa del régimen cubano. La película protagonizada por Eddie Armando Blanco, abuelo del director, cuenta la historia de cómo él regresa a Cuba en contra de su voluntad y solo para reunirse con su hermano muriendo de una enfermedad terminal. Fue un paseo muy inesperado de mi parte. Fui porque estaba muriendo un hermano allá, pero ya yo llevaba 40 años aquí. Entonces cuando llegué allá y se enteraron que yo estaba allí, yo tocaba guitarra y hacían serenatas. Todo el mundo fue a verme y ahí está la película. Según uno de los jurados del Festival Internacional de Cine, el documental resalta frente a los otros por su contenido político. Es una película muy impresionante, el tema, la ejecución y un momento muy fuerte en la política mundial. Usted podrá ver esta película el próximo sábado 7 de abril en el Teatro Chino en el Corazón de Hollywood a las 6 y 45 de la tarde. Patricia Izquierdo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.